1, 2, 3, y voy a izquierdo. 1, 2, 3, 4, y vuelvo. Integrantes de centros culturales, medios comunitarios, bibliotecas populares, grupos de teatro, murga, danza, música y artes plásticas de todo el país se reunieron en la finca El Cacuy de la ciudad de Clodomira para participar de un encuentro de la cultura viva comunitaria, un movimiento latinoamericano que promueve las experiencias culturales que se dan hacia el interior de los territorios. La categoría de cultura viva comunitaria nació cuando nos dimos cuenta de que en toda la legislación latinoamericana y en todos los documentos teóricos del pensamiento cultural en América Latina se hablaba mucho de las políticas culturales estatales y se hablaba mucho de lo que tenía que hacer la industria cultural, es decir, las empresas privadas que se dedican a la cultura, por ejemplo, los canales de televisión, la industria del cine, de la música. Pero no había nada prácticamente escrito ni legislado sobre las experiencias de producción cultural que hace la gente en los territorios. Y además vimos que en América Latina esos procesos eran más de 200.000. No hay lugar de América Latina de más de 5.000 habitantes que no tenga una experiencia de cultura viva comunitaria o un ballet folclórico o un grupo de teatro comunitario, una murga, una biblioteca popular. Entonces todo este movimiento surge para, de alguna manera, mostrar el desarrollo que tiene la cultura viva comunitaria en Latinoamérica y a la vez reclamar políticas públicas que la puedan proteger y la puedan fortalecer. Tenemos la oportunidad de ser el año que viene, en 2024, ser sede del segundo Congreso de Cultura Viva. Un poco de lo que se ha realizado aquí ahora en este encuentro era como forma de ensayo para lo que va a ser el segundo encuentro. Obviamente va a ser mucho más grande, va a haber más participantes, más talleres, más mesas de debate. El cual hoy hemos tenido círculos de la palabra en donde cada círculo tiene un espacio. Hemos debatido, digamos, qué experiencia hay en cada territorio, en cada organización, porque han participado de varias provincias. Entonces hemos compartido un poco de experiencias y hemos propuesto líneas de acción para cada organización, para cada territorio. Y hemos propuesto también líneas de acción a seguir para el próximo Congreso. Siempre subradio yo que Santiago es la más latinoamericana de las provincias en el concierto de las 24 que componen Argentina. Eso le da una vibración. Podríamos decir que la tierra en su latido, porque hay una frecuencia en la que la tierra está latiendo. Los científicos sabrán dar cuenta de esto y es como que en este Santiago están dadas las condiciones para reconocer esa frecuencia de un modo especial, de un modo particular en esa perspectiva de la cultura viva. Nosotros proponemos que, así como la UNESCO recomienda que se dedique el 1% de los presupuestos nacionales al área de las culturas, nosotros decimos que la décima parte de eso se asigne a alimentar estas pequeñas experiencias que hay en todo el territorio nacional. Por ejemplo, acá en Santiago es muy común lo de las academias, en los parajes, en los grupos de danza, pero hay además un montón de experiencias más en Santiago del Estero. En otros lugares son murgas, son bibliotecas populares, son centros culturales, son grupos de pibes que hacen rap, hip hop, muralismo, arte callejero, circo social, cine comunitario, radio comunitaria también. Entonces, bueno, esa es un poco nuestra lucha. Se hace urgente visibilizarnos, recuperar una dimensión de más humanidad. Cultura viva es volver a esa memoria en la que el universo nos ha puesto y desde su equilibrio nos está interpelando a que volvamos a esa huella. El encuentro nos devuelve la posibilidad de volver a mirarnos a los ojos, de reconocer que hay un otro lenguaje posible. Con todo lo que hoy irrumpe, desde las nuevas tecnologías, podemos decir que nos fuimos alejando, nos fuimos distanciando. Hoy aquí, este ámbito, este lugar de la finca El Cacuy, que tiene que ver con la Asociación de Familias con Identidad Huhertera, que tienen sede aquí en Clodomira, Departamento Banda, se hace Argentina, se hace Latinoamérica porque hay distintas expresiones de distintos saberes, sabores, seres y haceres. La Asociación de Familias